Parece que este eslogan que ha utilizado el presidente del gobierno para presentar, bueno, para informarnos más que para presentar, que mañana van a llevar adelante los indultos en el Consejo de Ministros, pues es un eslogan, el de reencuentro, es otro eslogan que enterrará claramente la realidad. Que lo enterró algún otro hace poco tiempo, como el de salimos más fuerte, y este lo volverá a enterrar. Es decir, la respuesta se la han dado los independentistas de distintos niveles. Es decir, en el mismo foro en donde estaba anunciando, digamos, un poco con bonitas, con grandes, con grandiloncuentes palabras, la postura del gobierno, gente de arranque, son las juventudes de CUP, le abrocaban y le bocheaban. En la calle también había como unas 300, 400 personas que hacían lo mismo. El presidente de la Generalitat, que sigue siendo, si no me equivoco, el mayor funcionario del Estado español en Cataluña, volvía a repetir que a ellos se les queda corto los indultos y necesitan la amnistía. La amnistía, y no ha dicho el siguiente paso, que es el referéndum de autodeterminación. Y por último, el señor Puigdemont, que pronto espera, supongo yo que él íntimamente estará esperando que este sea el comienzo de su posible retorno a medio plazo, hablaba en un tuit que ha mandado esta tarde, de que el presidente había hecho un discurso pedante para consolidar un poco el espíritu del 78. En definitiva, yo creo que el riesgo que ha abanderado, que ha liderado el presidente de gobierno, es un riesgo inútil, porque siempre, siempre los damos de bruces, los constitucionalistas, los que queremos la unidad de España, e intentar de alguna manera abrir canales, abrir diálogos, abrir senderos para el diálogo con los independentistas, nos damos de bruces con la auténtica realidad, que es, en definitiva, el ser... ¡Gracias!